La Fiscalía dio a conocer anoche que el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió información sobre presuntos delitos cometidos por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y personas cercanas a él, dos hermanos de él. Mi compañera Janet López Ponce tuvo acceso al expediente en el que encontró que las irregularidades investigadas son por la compra de siete propiedades en Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República pruebas que demuestran que en ese país también detectaron inconsistencias en la compra de siete propiedades que adquirieron el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su familia en Texas. Son las mismas que Milenio reveló el 8 de marzo y que, tal como la Unidad de Inteligencia Financiera detalló, ni la familia del gobernador ni él habrían podido adquirirlas ni sumando sus sueldos íntegros de los últimos 20 años. Se trata de un departamento a unos pasos de la playa de la Isla del Padre, valuado en 10 millones de pesos a nombre del suegro del gobernador. Un terreno en el condado de Hidalgo, en una zona residencial de lujo, valuado en 2 millones de dólares a nombre de sus hermanos. Una residencia con 5 recámaras y 7 baños, jardines y alberca, con valor de 10.7 millones de pesos a nombre del gobernador. Dos residencias más a nombre de su hermano Ismael, una de 8.5 millones de pesos y una más con 5 recámaras, algunas de ellas con jacuzzi, con valor de 9.7 millones de pesos. Así como una casa más a nombre del gobernador y su hermano José Manuel, en el condado de Hidalgo, en Macalén, de 8.9 millones de pesos. Y una séptima propiedad, en revisión, es una casa valuada en 5.2 millones de pesos a nombre de la madre del gobernador. Según la información recibida por la Fiscalía, García Cabeza de Vaca utilizó la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava, de la que es socio junto con su esposa, su madre y sus hermanos, para triangular recursos que en su mayoría provenían de las arcas tamaulipecas y que fueron utilizados para comprar las propiedades. También aparece otra empresa que habrían utilizado como fachada, Productos Chamoyada S.A.D.C.B., que el gobernador fundó en Tamaulipas y de la que es propietario. Con estas nuevas pruebas, la Unidad de Inteligencia Financiera podría ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia García Cabeza de Vaca o la Fiscalía General de la República su aseguramiento inmediato por tratarse de recursos presuntamente de procedencia ilícita, productos de actos de corrupción y evasión fiscal. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias! Gracias.